Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo, amigos, esta vez les presento el programa Adobe Premiere Pro. Estamos trabajando con el programa Adobe Premiere Pro en su versión de prueba de 2023, y antes de continuar con este vídeo, los invito a que me gusten y se suscriban al canal. Adobe Premiere Pro es una aplicación de software de edición de vídeo no lineal basada en línea de tiempo desarrollada por Adobe y publicada como parte del programa de licencias de Adobe Creative Cloud. Lanzado por primera vez en 2003, Adobe Premiere Pro es el sucesor de Adobe Premiere. Una regla en su plataforma prohíbe la piratería de software porque está prohibida porque los creadores de Adobe, ese software, gastan tiempo y dinero en hacer que las personas accedan a su página y compren el producto con su mejor esfuerzo. «Así que Five� Ahora» ¡Gracias, Guy Ahora Os bien También ac la Gracias por ver el video. 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 Gracias.